Goribarella Anduve mirando el pueblo buscándome Y fluyes como mi sangre de chamamé Enciéndote pie desnudo sobre mi pie Un río de primavera, ternura y miel A orillas de tu sonrisa yo soy feliz No quiero partir de nuevo, Ñanga Piri Ñanga Piri, silvestre luz del arenal Tibio rubor del verde gris de la niñez Mi resplandor, mi atardecer, mi tarajui Y el cielo aquí de tu mirada, Ñanga Piri Y el cielo aquí de tu mirada, Ñanga Piri La luna se ardió en el río Ñanga Piri Y vuela lo más profundo de tu vivir Allí donde estuvo aromada mi canción A darle tu entraña al beso, Ñanga Piri A orillas de tu sonrisa hay un país De pájaros florecidos, Ñanga Piri Ñanga Piri, silvestre luz del arenal Tibio rubor del verde gris de la niñez Mi resplandor, mi atardecer, mi tarajui Y el cielo aquí de tu mirada, Ñanga Piri Anduve mirando el pueblo Ñanga Piri Anduve mirando el pueblo Ñanga Piri Quiero invitar a un amigo que es de Paso de los Libres Que tiene una carrera muy importante en la región En toda la región litoraleña Y él es un excelente intérprete, compositor Y acompañó por mucho tiempo a Teresa Parodi Con voséis, Ariel Acuña Aplausos Yo soy de corrientes, no niego mi tierra Nací en un pueblito junto al Uruguay Paso de los libres mi suelo de arena Aunque esté muy lejos te voy a cantar Tu iglesia, la plaza, Joaquín Madariaga La escuela graduada y hasta el club social Es todo el recuerdo que tengo de niño Hoy toda cojera, ya eres ciudad Yo soy de corrientes, no niego mi tierra Nací en un pueblito junto al Uruguay Paso de los libres mi suelo de arena Aunque esté muy lejos te voy a cantar Uniste a la patria con un país hermano Brasil y Argentina No te olvidarán No te olvidarán Es todo el recuerdo El recuerdo que tengo de niño Que tengo de niño Hoy toda coqueta Ya eres ciudad Ya eres ciudad No te olvidarán No te olvidarán No te olvidarán No te olvidarán Te olvidarán